Hoy en la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum presenta su nuevo plan de seguridad nacional para seguir combatiendo la delincuencia en México. A través de cuatro ejes principales se hará frente a esta problemática que agobia al país. Ante este espacio también llega la reportera Reina Iderramis, que anteriormente confrontaba al expresidente López Obrador. Pero ahora veamos cómo reacciona la presidenta Claudia con sus preguntas que hacía. ¡Veamos! Preguntas. Hoy es el Día de Humanismo Mexicano y Memoria Histórica. Y Omar. Con su permiso, presidenta. Muy buenos días. Bajo el liderazgo de la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum, hemos diseñado una estrategia nacional de seguridad basada en cuatro ejes. El primero es atención a las causas. Bueno, esta es la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en los estados. Adelante. El primer eje es atención a las causas. Continuaremos con la estrategia que inició en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de atender de manera prioritaria a las familias más vulnerables, reduciendo la pobreza, cerrando brechas de desigualdad y generando oportunidad para que las y los jóvenes tengan acceso a una mejor calidad de vida. Esto nos permitirá, además, alejarnos de la delincuencia y del reclutamiento de grupos delictivos. El segundo eje, la consolidación de la Guardia Nacional, dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, es sumamente importante mediante el fortalecimiento de sus capacidades operativas, garantizando su permanencia, disciplina, desarrollo y profesionalismo dentro de la propia Secretaría, con el fin de servir en las tareas de seguridad de nuestro país. Todos hemos visto las condiciones en las que se encuentran algunas comunidades de nuestro país y el poder de fuego que tiene la delincuencia. Necesitamos forzosamente un cuerpo como la Guardia Nacional para que brinde el apoyo y el andamiaje a cientos y miles de familias de México, pero también el andamiaje y el apoyo adecuado para que brinde el apoyo a los investigadores y agentes de inteligencia que trabajarán en nuestro país. La Guardia Nacional es una institución policial de la Federación, con un esquema de formación, profesionalización, capacitación definido por una doctrina militar, bajo regulación estricta que garantice el respeto a los derechos humanos con la disciplina militar. Es falso que haya militarización. Lo que estamos haciendo es aprovechar las capacidades de la Secretaría de la Defensa Nacional para que no importa el tiempo, la Guardia Nacional se pueda consolidar dentro de la Guardia. Estamos aprovechando la fortaleza de la Secretaría de la Defensa Nacional como su sistema educativo que pueda proveer a la Guardia Nacional con los 40 planteles que tiene. Hay cientos de comunidades en nuestro país que viven en una realidad diferente a varias ciudades de la Ciudad de México, que lo único que tienen al día de hoy es al Ejército y a la Marina para ir en su auxilio y ayuda de la población. Hay familias que hoy no tienen acceso a policías municipales confiables o a policías estatales totalmente fortalecidas. Ahí es donde la Guardia Nacional jugará un papel importante. Aprovechar el gran despliegue con el que hoy cuenta ya este cuerpo de seguridad de más de 133 mil elementos es muy importante. Esto, un retroceso sobre la Guardia Nacional implicaría esfuerzos perdidos y nos tomaría años construir otro cuerpo de seguridad y nuevamente volveríamos a empezar de cero. La Guardia Nacional en este sexenio, en la administración anterior, avanzó muchísimo, ya tiene cuarteles propios y un gran despliegue en el territorio nacional. El tercer eje es el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación. No se trata sólo de reaccionar ante los delitos, sino también anticiparse a ellos. Usando inteligencia y recursos tecnológicos más avanzados para analizar datos, identificar patrones y comprender las dinámicas en las zonas con mayor incidencia, es como podemos desarrollar estrategias más efectivas para combatir a las organizaciones delictivas. Para incrementar las acciones en materia de inteligencia, se creará la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la Secretaría de Seguridad, que contará con las capacidades y herramientas tecnológicas para identificar redes criminales. Esta subsecretaría se reforzará con analistas, investigadores de campo, investigadores de gabinete y especialistas técnicos que traduzcan la inteligencia recabada en campo por distintas instituciones en elementos que garanticen la solidez de las carpetas de investigación. Siempre, por supuesto, trabajando en absoluta coordinación con la Fiscalía General de la República. El cuarto eje de nuestra estrategia es la coordinación. La seguridad es un problema que requiere de una responsabilidad compartida y una respuesta unificada. Es por ello que vamos a tener una coordinación absoluta entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y también, cuando sea necesario, con las autoridades estatales. El día de hoy, por instrucciones de la doctora Claudia Sheinbaum, miembros del Gabinete de Seguridad nos trasladaremos a Culiacán para supervisar tareas y reunirnos también con el gobernador. Es muy importante trabajar de la mano con mecanismos permanentes de colaboración activa. Asimismo, hemos establecido tres objetivos principales para la construcción de una paz duradera en el país. El primero es la disminución de la incidencia delictiva, principalmente de los homicidios dolosos y delitos de alto impacto como la extorsión. Neutralizar generadores de violencia y redes criminales, con atención a zonas de alta incidencia delictiva. Fortalecer las capacidades de prevención y proximidad social de las policías locales y mejorar el diálogo con todos los sectores de la sociedad. Para cumplir estos objetivos, hemos planteado diversas líneas de acción. Al consolidar el Sistema Nacional de Inteligencia, contaremos con mejores capacidades de investigación para combatir mejor la delincuencia y el crimen organizado. Este Sistema Nacional de Inteligencia permite que la inteligencia naval, la inteligencia militar, inteligencia financiera se traduzca en productos que se puedan integrar de manera adecuada en las carpetas de investigación y traducirse, perdón, en productos operables. Incrementaremos las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Nacional de Inteligencia para el desarrollo de protocolos de intercambio de información entre diversas instituciones de seguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia. Considerando que existen diversas instituciones que generan inteligencia, tenemos que convertir ya la inteligencia existente que hay en el país en actos de investigación. Por otra parte, vamos a fortalecer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la implementación de una Academia Nacional de Seguridad donde se homologuen los planes y programas de estudio, así como para la impartición de capacitaciones especializadas para las instituciones locales y federales. Mediante secretariado se establecerá un sistema de evaluación para las 32 policías estatales cuando sea requerido. Para poder implementar las acciones prioritarias se desarrolla un modelo de atención integral a los delitos de alto impacto. Este modelo contempla acciones preventivas, coordinación institucional, acción oportuna de las fiscalías locales para la judicialización de objetivos, vinculación a proceso y mecanismos de control de actividades delincuenciales generadas desde el interior del sistema penitenciario. Vamos a implementar diagnósticos regionales del fenómeno delictivo con una prevención focalizada e inteligente donde se contempla un programa de atención a la extorsión y cobro de piso, además del despliegue de unidades especiales que cumplimentarán órdenes de aprehensión en puntos de mayor incidencia. En este punto es muy importante trabajar con las fiscalías locales, ya que, como saben, el 80 por ciento de los delitos que se cometen son del fuero común. Dicho modelo también contempla el seguimiento a la vinculación a proceso de los objetivos detenidos y de sus bienes asegurados. Cabe resaltar que en las entidades de mayor incidencia delictiva, como son Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Sinaloa, hemos generado una estrategia de intervención para el combate a los delitos de alto impacto basada en la estrategia antes referida. Recordarán que las bases de la estrategia descrita anteriormente las implementamos en la Ciudad de México, donde bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum trabajamos en una estrecha coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y otras instituciones de seguridad, lo que nos permitió reducir los homicidios dolosos y los delitos de alto impacto a menos de la mitad. Por ello, desde el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México vamos a trabajar con todas las entidades federativas porque estamos convencidos de que para lograr una paz duradera en el país debemos asumir que la seguridad es una responsabilidad compartida. Aprovecho para agradecer especialmente al Fiscal General de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, por su decidida colaboración en estas acciones y brindar las capacidades operativas y de investigación de la Fiscalía para el éxito de esta estrategia. También, por supuesto, a mis compañeros, a los miembros del Gabinete de Seguridad, el general Ricardo Trevilla y el almirante Raimundo Morales, con quienes reafirmamos el compromiso de sumar los esfuerzos del Gobierno de México para tener un país más seguro, más próspero y más justo. Muchas gracias. Bueno, esta es la… de manera muy breve, obviamente, para que puedan, podamos explicar con más detalle de acuerdo a las preguntas que nos hagan. Lo primero que es muy importante es no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Bueno, nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia. En esta estrategia de cuatro ejes. Atención a las causas, está aquí Estela. ¿Qué vamos a hacer adicional a lo que venía haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? En la Ciudad de México hicimos un programa que se llamó Barrio Adentro. ¿En qué consistía? Todas las secretarías del Gobierno de la ciudad se sumaron para ir a tocar casa por casa en los polígonos de mayor índice delictivo. ¿Qué objetivo tenía esto? Atender de manera integral a las familias. Si los niños y las niñas no iban a la escuela por alguna razón, resolvíamos ese problema. Si el joven, la joven no estaba yendo a la preparatoria, lo llevábamos a la preparatoria con la beca. Si no tiene universidad o no tenía trabajo, le encontrábamos trabajo. Es decir, una estrategia integral focalizada que nos permita atender de manera integral a las familias y evitar que las y los jóvenes se incorporen a un grupo delictivo. Se mantiene Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, los trabajos de cultura que había, de semilleros, pero además estamos fortaleciendo este programa. Las secretarías del Gobierno de México van a apoyar, completas. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación nos va a ayudar en Guanajuato para que en las zonas de mayor índice delictivo, junto con Prevención, con Trabajo, con Secretaría del Trabajo y otras secretarías, vayan completas a apoyar a la población y poder ampliar las capacidades para rescatar a las y a los jóvenes de grupos delincuenciales o de la violencia o de las adicciones, que en Guanajuato es el Estado de la República con mayor número de adicciones. ¿Por qué no me ponen la gráfica? Pero no por 100 mil habitantes, sino totales, homicidios totales en todo el año. Guanajuato es, por mucho, el Estado con mayor número de homicidios, pero es también el Estado con más jóvenes, con adicciones. León, Guanajuato, increíblemente, es el municipio con mayor número de pobres en el país. Es el Estado donde el salario medio es menor que el salario mínimo. Entonces, evidentemente hay un modelo de desarrollo que fracasó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apoyar, ya una parte la venía haciendo el gobierno del presidente López Obrador, pero nosotros vamos a fortalecer esta parte de atención a las causas. Ese es lo primero. Y el año que entra ya entraremos con algunos recursos adicionales para estos programas. Dos, consolidación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional ya es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y el general secretario tiene un programa muy claro de consolidación y fortalecimiento de la Guardia, que permita fortalecer sus capacidades con su propia comandancia, pero es una virtud que esté hoy en la Secretaría de la Defensa Nacional. Les pongo algunos beneficios que tienen los elementos de la Guardia Nacional o las participantes de la Guardia Nacional. Tienen acceso a los servicios de seguridad social del Ejército. Tienen la capacitación que reciben los elementos del Ejército. Tienen su propia carrera. Los mandos son oficiales que están capacitados para ello. Es decir, se está consolidando una institución. Si no hubiera quedado en la Secretaría de la Defensa Nacional y hubiera quedado en manos exclusivamente de lo que decidiera el siguiente presidente o presidenta, pues entonces, como fue con la Policía Federal, que cambiaron los mandos de acuerdo a los amigos que tenían los secretarios en turno que entraban por si venían de algún lugar. No, aquí es una institución con sus propios oficiales, mandos consolidándose. Entonces, vamos a consolidar la Guardia Nacional y su vinculación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, que permita la colaboración en distintas áreas ahí donde se requiere. Lo tercero, inteligencia e investigación. Ahí es donde vamos todavía a fortalecer más. Se crea el Sistema Nacional. Hoy vamos a firmar la iniciativa para enviarla al Congreso para que haya coordinación de los sistemas de seguridad, de la defensa, de la Marina, de la Guardia Nacional y de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y finalmente, la coordinación. La coordinación con la Fiscalía General de la República, la coordinación con los estados, con los fiscales estatales y las secretarías de seguridad estatales. Esta es la gráfica. Fíjense, el rojo, Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. Entonces, Guanajuato, evidentemente, además sigue siendo el primer lugar en homicidios dolosos en el país. La gobernadora se va a reunir con el secretario de seguridad, pero es muy importante. Ustedes saben todos los problemas del fiscal. Se queda, parece, hasta enero, pero pues ya el secretario va a platicar con la gobernadora del tema de la seguridad en Guanajuato. Pero vamos a apoyar de manera integral. Bueno, esta es la Estrategia Nacional de Seguridad y evidentemente se lleva en los gabinetes de seguridad. Entonces, ahora sí contestamos sus preguntas. Muchísimas. ¿Otra vez hubo tómbola para todos los días? Bueno, a ver, aquí. Gracias, presidenta. Reina Ider Ramírez, reportera independiente. Sí, sobre seguridad, sobre los cuatro temas que menciona, el primero que plantea es atender las causas. Si nos podrían ampliar un poquito qué sería atender las causas y sobre todo si, por ejemplo, impunidad, si está considerada como una causa. Por ejemplo, si los secretarios de Salud y de Educación están acudiendo a las reuniones de gabinete, que recuerdo yo que al principio el presidente ofrecía que para que hubiera una verdadera atención a las causas se tendría que incluir a estas dos dependencias en los esfuerzos por hacer algo. Entonces, primero preguntarle eso. Si ampliarían un poquito lo de las causas y sobre la impunidad, salud y educación. Y sobre todo por la salud mental, porque en la cuestión de la salud y de la educación, porque la semana pasada hubo un caso en Salamanca, justamente en Guanajuato, donde asesinaron a varias personas dentro de un llamado anexo, que son lugares ilegales que… o bueno, no regulados bien, que atienden a personas con problemas de drogadicción. Entonces, es una de las cosas… Bueno, no sé, usted me dirá si es una de las causas y si se va a atender esto de la drogadicción en los jóvenes y los niños. Sí. Disminuir la pobreza, las desigualdades y generar bienestar es, digamos, la causa más importante de un gobierno. Por supuesto, que la paz es fruto de esa justicia social. Ahora, frente a la situación que hay en México de grupos delincuenciales como los que existen, atención a las causas quiere decir, además, atender a los jóvenes, a las y a los jóvenes de México. Particularmente a aquellos que no tienen los suficientes recursos para poder desarrollar todas las actividades de su vida como quieran desarrollarlas. Nuestro objetivo es que ningún joven tenga que acercarse a un grupo delictivo. Los jóvenes se acercan a los grupos delictivos por varias razones. Una puede ser por razones económicas, otra puede ser por razones de identidad, que la banda le da, el grupo delictivo le da una identidad que no tiene la familia o que no tiene en otros espacios. Eso no es una teoría mía, está escrito en todos los análisis que hacen relacionados con el involucramiento de una joven o un joven a un grupo delincuencial y tiene que ver también con que tengan la posibilidad de estudiar, que tengan la posibilidad de desarrollarse en el empleo, etcétera, etcétera. Para eso es este programa que le llamamos atención a las causas en general y que va a estar encargada Estela Damián, en donde el gobierno federal, el gobierno de México con sus diferentes secretarías también se va al territorio. Es decir, la secretaria de Gobernación, aparte de todas sus tareas, tiene una tarea más que es apoyar en este programa en el Estado de Guanajuato y todos los servidores públicos de gobernación tienen que ir a apoyar. La Secretaría de Turismo va a ir a apoyar a Guerrero. ¿Bajo qué coordinación? La coordinación de Estela Damián. En una serie de programas que además de los que tenía el presidente puedan atender a las familias de manera integral en aquellas zonas en donde consideramos que las y los jóvenes requieren todavía más atención con sus familias. Presidente López Obrador decía y estoy de acuerdo que la familia mexicana es la institución social más importante y eso es lo que queremos es también reconstituir ahí donde hay problemas esas familias y en las adicciones pues atender los problemas de adicción. Entonces, sí se atendería la salud mental o no sé si hay un plan para crear centros de atención a jóvenes porque hasta ahorita el sector salud bueno, al menos en Sonora está muy, muy, muy rebasado. Hay una sola dependencia del sector salud que atiende a jóvenes que se drogan y que... Y porque ya no solo es que ellos vayan o se atraigan por causas económicas y eso sino que también pues los persiguen porque si ya caíste en eso pues estos grupos tratan de que ellos continúen en eso. Entonces, ¿cómo rescatarlos de ahí? Es parte del programa. Y en el caso de las fiscalías ahora que mencionan lo de la reforma judicial que está en proceso si tiene usted un plan para también para... Y con esto de que van a participar los gobernadores si tiene un plan para que se reformen o se renueven las fiscalías estatales y los poderes judiciales si haya... Vamos primero con el poder judicial. En los diálogos por la transformación que hicimos en campaña el exministro Saldívar tenía, tuvo, coordinó estas mesas y ahí se planteó la posibilidad también de otras reformas. Por ejemplo, no solamente a fiscalía sino también a todo lo que es la justicia cívica que también el fiscal general de la República el doctor Gertz Manero ha estado... ha insistido a lo largo de su vida que se ha dedicado a seguridad en este tema. Entonces, vamos por partes. Vamos primero con la reforma al poder judicial y después nos sentamos a revisar el tema de fiscalías y justicia cívica. Porque de ahí vienen sus cifras. Van a venir las cifras que se dan acá y, pues, por ejemplo, en el caso de Sonora se inculpan inocentes con tal de dar resultados. Entonces, no sé cómo se pudieran... Bueno, en Sonora ha habido una disminución de los delitos, importante. Gracias. En el momento que llega Alfonso Durazo al gobierno de Sonora comienza a haber una disminución de los delitos. Todavía hay zonas en donde vamos a apoyar para que todavía disminuyan más los homicidios. Pero ha habido una disminución. Hay un trabajo muy importante del gobernador. No se puede transitar por Caborca. No digo que todo esté resuelto, pero disminuyó. Sí, a ver si me encuentran por ahí la gráfica de Sonora de los delitos de cómo ha disminuido a partir de 2021. La impunidad estaría... La impunidad es... Ayer en el gabinete. ¿La impunidad estaría entre las causas, Presidenta, de que se van a atender? Entonces, digamos, atención a las causas es atención social, de bienestar integral. Y aparte, las otras tres estrategias tienen que ver con disminución de la impunidad. El fortalecimiento de la guardia, inteligencia e investigación y la coordinación. Finalmente, que se busca que cuando se comete un delito, pues sea sancionado penalmente. Y hay dos programas del que implementó el presidente. Uno fue lo de la amnistía. ¿Si va a continuar eso para que gente inocente no esté en las cárceles? Sí, va a continuar. Y este de los... Preguntarle si en qué quedó lo de los ceferezos, si siguen siendo administrados por empresas privadas o si se van a recuperar o qué va a pasar. Ahí lo que se hizo fue una negociación muy importante que lo presentó varias veces en la mañanera el presidente con una disminución de cerca de 10 mil millones de pesos de los contratos que se tenían. Entonces, ya hay un nuevo director también en esa área, ¿cómo se llama? Pero el área se llama de... Prevención y readaptación social. Prevención y readaptación social. Ya hay un nuevo director ahí y también se está haciendo un análisis. También se va a atender ahí. Y nada más en último tema, otro de los pendientes que mencionaba el presidente que le iba a dejar a usted eran los tribunales agrarios también, hablando de reformas a las leyes y esto, que no se quedó pendiente un informe de cómo se redujo o se combatió en este sentido la impunidad. Porque justo el último día del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo afuera una familia de Coahuila. Venían ellos que los estaban amenazando por una minera, minera del norte, que, pues, bueno, entiendo que usted sabe que las mineras pues llegan y acaparan terrenos, o sea, ha sido desde siempre desde que les dieron las concesiones y les regalaron las concesiones. Entonces, en el caso de ellos es una familia que ha resistido, ha resistido, ha elegido, que también se ha coludido con la minera. Si en este caso y con en este caso participó el Tribunal Agrario número 20, si se haría algo, si usted va a trabajar para que pues se limpien los tribunales agrarios y y se actúe conforme a la ley, conforme al Estado de Derecho para que se beneficie a las personas o a los ejidatarios, bueno, en el caso de que se tenga pues que se actúe justamente en estos casos. Sí. como ustedes saben donde está la Procuraduría Agraria están los tribunales agrarios, tenemos una Víctor Suárez se fue de Procurador Agrario que estaba en Sader y tenemos una reunión pronto para ver este tema. Los conflictos agrarios lamentablemente muchos de ellos tienen muchísimos años que no se atienden y a veces hay resoluciones y de todas maneras permanece el conflicto social. Entonces, sí lo vamos a tener. Sí, ¿se podrá hacer algo con usted? Porque este caso que le menciono es del 2014. Sí, si quieres pásanos el caso y de todas maneras muchos son viejos. Muchas gracias. Sí. Bueno, a ver, vamos a tomar dos más. Acá uno, dos, tres. Es que no sé la compañera del entre. Presidenta, buenos días. En temas de seguridad mi pregunta viene un poco con lo relacionado en Chilpancingo que no se tocó ahorita de manera específica. Esta pregunta pues es para usted aprovechando que está el secretario aquí. ¿Qué reacción le merece que hayan corrido a la exalcaldesa Norma Utilia Hernández tras el asesinato de Arcos y sobre todo pues si ahorita ya hay como una línea de investigación más a fondo si ya ustedes bien lo mencionaba va a ir a Culiacán pero no sabemos qué ha pasado en Chilpancingo. Al momento las investigaciones las está conduciendo la Fiscalía General de Justicia del Estado del Estado de Guerrero hemos estado en contacto permanente con la gobernadora estamos apoyando en las investigaciones requeridas y vamos a continuar trabajando para esclarecer este caso y detener a los responsables por supuesto. Bueno otro de los temas es cómo va el avance. Lo que lo que sabemos es digo obviamente no podemos mencionar todo por la propia secrecía de la investigación pero el alcalde acude iba a acudir a petaquillas a una reunión solo él sale de Chilpancingo y se va rumbo a petaquillas en su camioneta sin escoltas sin chofer sabemos que iba a una reunión específica iba no iba acompañado se pierde comunicación en una comunidad y posteriormente se encuentre el hallazgo horas más tarde se realiza el hallazgo ya del cuerpo sin vida del alcalde Se habla también que no iba con seguridad de la Guardia Nacional esto es cierto Él no contaba con protección de la Guardia Nacional pero tampoco fue solicitar ¿se dice que el gobierno no se lo quiso proporcionar? No, no hay ninguna solicitud las solicitudes llegan a la Secretaría de Seguridad y se turnan a las áreas correspondientes a veces a la Secretaría de la Defensa Nacional a veces a otras instituciones en este caso de la persona referida no había ninguna solicitud de seguridad hacia Guardia Nacional o a la Secretaría de Seguridad ¿él iba con alguien? ¿Iba con alguien en específico a esa reunión de la que usted habla? Iba solo, no iba acompañado y sabemos que iba a una reunión ¿pero no se sabe específicamente a qué reunión iba? ¿con quién iba? ¿cuáles eran sus... Hay mucha información al respecto que tenemos que cuidar por la propia investigación Perfecto En el caso de... Volviendo a otros temas también de seguridad si ya hay algo para el tema de Culiacán en específico sobre todo por el tema de las presuntas de la investigación que hay en contra del gobernador Rubén Rocha que supuestamente tiene vínculos con los chapitos ¿hay algo de eso? ¿si ya tiene una estrategia específica para Culiacán y para Sinaloa en general? Me acabo de reunir con el gobernador el sábado estamos trabajando en conjunto también con él para el fortalecimiento de la seguridad en Culiacán la Secretaría de la Defensa Nacional hizo un despliegue muy importante en Culiacán y al sur también de Culiacán en otros lugares de Sinaloa también hoy vamos a ir el general secretario y su servidor por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum a Culiacán bueno el general secretario va a supervisar las acciones que está llevando a cabo Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional y posteriormente tendremos una reunión con el gobernador y autoridades estatales para coordinar mejor los esfuerzos gracias hay que recordar el tema de Sinaloa solamente cómo es que Sinaloa tiene este incremento en los homicidios a la fecha lo que nos informó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que tenía la Secretaría de Seguridad todavía no se recibe la información suficiente por parte del gobierno de Estados Unidos de esa detención que se sigue solicitando se va a reunir el secretario de Relaciones Exteriores con el embajador el embajador va a la Cancillería y es uno de los temas que se dé la información no hay investigación en este momento no hay ninguna prueba en contra del gobernador Rocha y también aprovecho para decir que la gobernadora Evelyn Salgado tiene todo nuestro apoyo todo nuestro apoyo y que vamos a apoyarla tanto en temas de protección civil de todo lo que requiera incluido también el tema de seguridad a ver por acá porque hubo este a ver acá aquí aquí primero gracias presidenta buenos días buenos días a todos Esteban Durán Manguaria Veracruz presidenta el conflicto regresando al estado de Sinaloa ha habido un conflicto que ya ha durado tiempo entre la universidad autónoma de ese estado y el gobernador en la que bueno pues sabemos que está envuelta esta entidad en una guerra entre criminales entre grupos delictivos en la 64 anterior 64 legislatura en lugar pues de de hacer leyes para poder inhibir la delincuencia y bueno pues se ha dedicado a a hacer otras leyes a reformar las leyes que perdón a a reformar la ley orgánica de la universidad violando flagrantemente la autonomía en ese sentido el anterior el presidente el expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al gobernador Rocha Moya a los legisladores para que hubiera un diálogo entre entre estos y la universidad para que de esta manera se resolviera ese conflicto sin embargo parece que no hubo tal y ahora ayer vino el encargado del despacho de la universidad entregó un oficio señaló a los medios que intenta platicar con usted para que de esta manera usted apoye los apoye y haya una resolución en este con este conflicto ¿qué opina? ¿qué opinión le merece? pues ¿habrá algún apoyo por parte de la entidad de la federación para que este conflicto ya se termine definitivamente? Se va a apoyar en lo que se requiera pero nosotros respetamos la hasta ahora la autonomía universitaria entonces ayer solicitaron una reunión con la secretaria de gobernación se va a reunir pero no queremos ahora la federación intervenir en la universidad no se trata de eso más bien es coadyuvar si hay diferencias a que se solucionen que es la tarea que tiene la secretaria de gobernación gracias en otro tema el año pasado en dos ocasiones al expresidente Andrés Manuel López Obrador yo le preguntaba dada la situación que existía por la polarización no me hubiera gustado utilizar este término pero hay una gran entre la sociedad y polarización todavía continúa presidente y se lo digo ¿por qué? porque el día que usted tomó posesión afuera había simpatizantes cuando llegó la ministra presidenta Norma Piña pues le empezaron a increpar le empezaron a gritar igualmente este martes también hubo el martes pasado hubo los trabajadores del poder judicial también se reunieron ahí se empezaron a manifestarse habría un grupo de simpatizantes también de la 4T en fin ha habido una serie de situaciones de las cuales pues hay hay luchas hay gritos hay ofensas etcétera yo le comentaba al expresidente si habría necesidad de que se hiciera un llamado a la unidad para todos los sectores de la sociedad para que ya no hubiera estas manifestaciones de contrapunteo de ofensas ¿usted lo haría presidenta? lo que hay en el país es democracia dicen que no es suficiente decir que la frase de Lincoln que dice que la democracia es el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo pero en el país hay democracia y hay libertades la gente puede manifestarse hay libertad de prensa hay libertad de expresión hay libertad de reunión hay libertad de manifestación hay libertad para poder debatir hay libertades y no hay pensamiento único no hay nosotros no pedimos que todo el mundo piense como la presidenta imagínense sería eso sí sería dictadura lo que hay es un 60% de los votantes que votaron por una opción por un proyecto de gobierno por un proyecto de nación más allá de un proyecto de gobierno y nosotros también tenemos que respetar la voluntad popular entonces la voluntad popular estableció por ejemplo que hubiera elección de jueces magistrados y ministros se cambió la constitución porque así lo que hizo el pueblo el pueblo no hubiera votado de esa manera si no se hubieran querido las reformas que se plantearon que lo planteamos durante toda la campaña entonces hay una voluntad antes se hicieron reformas constitucionales pues que fueron en contra de la voluntad popular entonces ahora hay una voluntad que establece una serie de reformas constitucionales y un proyecto de nación se vota no solamente por la persona sino por un proyecto de nación entonces nosotros tenemos la responsabilidad como presidenta y como gobierno de cumplir con lo que ofrecimos con los compromisos que establecimos entre otros la construcción de la paz y la seguridad y por eso presentamos el proyecto completo ahora que hay manifestaciones que bueno que bueno antes ayer estaba me pasaron un resumen de un programa de televisión no voy a decir que yo soy muy autoritaria porque ahora no hablo de la oposición entonces si se habla de la oposición porque hablas de la oposición si no se habla porque no se habla hay personas que no van a estar de acuerdo y no pasa nada qué bueno que haya personas que no estén de acuerdo y que lo puedan manifestar libremente en un programa de televisión en un programa de radio pero nosotros tenemos que cumplir con un proyecto de nación al que nos comprometimos entonces estos cuatro ejes de seguridad los planteamos en campaña los vamos a conservar durante todo el gobierno y los vamos a consolidar y vamos a disminuir los delitos de alto impacto van a disminuir porque hay una estrategia y se va a cumplir entonces hay temas en donde le vamos a dar más énfasis ahora que lo que se le dio en el gobierno del presidente López Obrador sí pero seguimos creyendo en la máxima de que la seguridad y la paz son fruto de la justicia justicia en todos los sentidos justicia social pero también un sistema de justicia que funcione y que proteja la población y eso es lo que estamos construyendo a ver por acá gracias 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 presidenta Luis Francisco Soto de RTN Español preguntarle en el marco de esta misma presentación de la estrategia de seguridad saber si también tendrá alcance focalizado hacia los migrantes esto se lo pregunto bueno pues tomando en cuenta lo acontecido la semana pasada con esta camioneta de redilas en la cual bueno pues después de que se informara por parte de la propia secretaria de la defensa nacional que seis migrantes resultaron pues muertos y algunos heridos después de esta operación pues también si tendrá algún alcance esta misma estrategia pues para evitar que se registren en el futuro incidentes de este tipo desde luego pues en el marco de las mismas estrategias de seguridad y que conforme a lo reportado desde luego por la misma secretaria de la defensa pues fue parte digamos de las operaciones que no hay es impunidad los elementos que dispararon ya están ya hubo orden de aprehensión entonces no nosotros estamos haciendo todo lo que sea necesario para que un hecho como este no se vuelva a repetir y ahí donde ocurrió se está sancionando penalmente de acuerdo con la Fiscalía General de la República y sus investigaciones a quien tenga que sancionarse y finalmente en un segundo término también sobre la estrategia de seguridad hablando específicamente del tema de los cargos en este caso el alcalde de Chilpancingo se tiene pensado también que estas mismas labores de inteligencia y coordinación de las que hablaba hace un momento el secretario Harfuch también tengan un alcance para evitar este tipo de sucesos como lo ha acontecido con el alcalde de Chilpancingo usted lo reportaba en la conferencia matutina el día de ayer que no se tiene identificada que la zona sea de alta incidencia delictiva sin embargo estas mismas labores de inteligencia podrían encaminarse a focalizar posibles escenarios como el registrado en la jornada anterior este fin de semana con el alcalde de Chilpancingo en Guerrero en el caso del alcalde de Chilpancingo y este es para los habitantes de Chilpancingo de todo Guerrero y de todo el país se están haciendo las investigaciones lo que nosotros nunca vamos a hacer es dar una información que no tenemos o que es parte de una investigación pero que se está trabajando en conjunto con en este momento la Fiscalía del Estado si es necesario atraer el caso a la Fiscalía General se hará pero están colaborando las instituciones de seguridad para poder saber qué pasó y que no quede impune este asesinato entonces se está haciendo eso no se trata tampoco de hay una estrategia no sólo es reacción sino que hay una estrategia que nos permita disminuir los homicidios dolosos de todas maneras en Sinaloa se hicieron una serie de acciones entonces va hoy el General Secretario Gabinete de Seguridad a evaluar estas acciones el día de ayer hubo homicidios nueve homicidios en Culiacán entonces se va a evaluar estas acciones se va a reunir con el gobernador ver hasta dónde podemos avanzar y qué otras cosas se pueden hacer que no digamos no es que en un día se vaya a resolver pero también hay que recordar cuál es la causa del origen de esta violencia que se desató en Sinaloa entonces vamos a actuar y se está trabajando en estos ejes que se plantearon como una estrategia integral no solamente de manera en un lugar donde ocurra pues entonces se va y en otro lugar se va sino que hay hay estrategia gracias presidente qué tal presidenta buenos días Manuel Galeazzi de Sin Línea primero que nada a casi una semana que asumió el poder felicitarla a nombre de todo el grupo Sin Línea y aprovechando que está todo el gabinete de seguridad preguntarles qué estrategias o qué acciones va a tomar para combatir el tráfico de armas en el sexenio anterior el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo bueno expresidente ahora emprendieron demandas en Estados Unidos que si bien siguieron su curso en aquel en aquel país apelaron a que no competían sin embargo México sigue insistiendo preguntarles primero eso y ahorita va con mi segunda pregunta si siguen las demandas siguen hay algunas que se desecharon pero hay otras que continúan y le está dando seguimiento el secretario de Relaciones Exteriores entonces continúan no sé si quieran comentar general buenas tardes buenos días perdón bien en el sexenio pasado se hicieron esfuerzos muy grandes para que Estados Unidos entendiera que parte del gran problema que tenemos en México de la violencia es producto del armamento que viene de Estados Unidos en ese sentido se incluyó en el entendimiento bicentenario creemos que por primera vez ese tema en donde se les hace ver que es necesario que implementen acciones hemos recibido instrucciones está analizando también dentro del gabinete de seguridad que hay que revisar ese instrumento para que se continúe se actualice y reforzar las acciones dentro de todo lo que se hace es que se proporciona información directamente a Estados Unidos por las partes que deban de ser por las partes correspondientes respecto al armamento que se asegura que aseguran las dependencias del gabinete de seguridad entonces ese es un tema que no se puede dejar va a seguir gracias bueno y mi segunda pregunta presidenta va en relación al tema de la agenda del Poder Judicial ayer se concedió la primera controversia impuesta por un estado Guanajuato quisiera saber su opinión y así como adicional si nos podría hablar un poquito más acerca del programa para la zona oriente del Estado de México yo soy residente de allá allá tiene su casa y pues nos interesa mucho todo lo que tiene que ver con lo relacionado a los abastos de insumos servicios públicos porque como usted sabrá en Chalco hace no muchos meses se padeció una amplia inundación gran calamidad por inundaciones y pues es un problema que año con año se repite y nos gustaría saber un poquito más aquello del programa que nos comentó en el Zócalo gracias la elección de jueces magistrados ministros magistradas ministras va no ya es una reforma constitucional ayer se enviaron las leyes secundarias para poder clarificar la reforma y que el sistema electoral tenga los elementos suficientes para poder llevar a cabo la elección entonces no tiene ya lo dijo Diego Valadez no hay ya es constitucional entonces no no hay pues ni de amparos o análisis que ocho ministros puedan poner sobre la mesa para parar esa reforma entonces la elección va eso tiene que quedar claro porque fue la voluntad popular expresada en la sur hay algunos que no les gusta pero la mayoría del pueblo lo decidió entonces esa es una sobre el Estado de México el viernes viene la maestra Delfina me voy a reunir con ella con su equipo el objetivo de el programa que presentamos para la zona oriente es un programa integral de rescate urbano vamos a ponerlo así entonces el objetivo es que nos pongamos de acuerdo presidentes y presidentas municipales la gobernadora del Estado y el gobierno federal el gobierno de México ¿para qué? para hacer un proyecto iniciando en el 2025 de varios años para garantizar el acceso al agua potable el drenaje el mantenimiento de vialidades las vialidades nuevas que se requieran hacer los espacios públicos la movilidad es decir para darle calidad de vida a todos los habitantes del oriente del Estado de México que son alrededor de 10 millones de habitantes que tienen pues casi desde la formación de sus municipios de la urbanización que vienen cargando problemas son además zonas que por los hundimientos de la zona metropolitana tienen problemas de drenaje que sus sistemas no están funcionando entonces se van a dedicar recursos federales responsables en un plan de mediano plazo que inicie en el 2025 para dar mejor calidad de vida salud el programa por ejemplo de toma de muestras médicas ¿a qué se refiere este programa? muchas veces en los centros de salud del IMSS bienestar no hay no te toman una muestra de laboratorio entonces está el médico o la enfermera pero te dicen ve a hacerte este análisis de laboratorio al otro centro de salud o al hospital más cercano si nosotros facilitamos para que en los centros de salud se puedan hacer las tomas de muestra y que vayan a laboratorios centrales de análisis entonces va a ser mucho más vamos a liberar a los hospitales de saturación y poder hacer diagnósticos con mayor información por parte del sistema de salud todo eso va a iniciar en el Estado de México en seguridad hay bastante coordinación desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y continuo ¿se va a fortalecer? sí, se va a fortalecer a ver vamos atrás ahora a ver una mujer porque ya fueron nada más ha habido una mujer allá la compañera de Chamarra Roja ¿ya habías preguntado antes? de suéter muchas gracias doctora Sandra Aguilera de Grupo Larza Comunicaciones doctora nos han dicho que en Culiacán no hay víveres que ya se están terminando en los centros comerciales en las tiendas porque les da miedo entrar a los camiones a surtir quiero preguntar qué se va a hacer con respecto a ellos porque pues están preocupados independientemente de que no salen a las escuelas o no salen a trabajar pues la alimentación es muy importante eso es por un lado y por otro lado quería yo preguntarle doctora usted habló en los 100 puntos en el centro bueno en el Zócalo perdón habló en el punto número 35 sobre el deporte social quisiera ver si nos pudiera hablar un poquito más de eso y quién estará a cargo específicamente de esta actividad gracias doctora si no tenemos información de desabasto en Culiacán de todas formas por eso va hoy el gabinete de seguridad se va a reunir con el gobernador también para poder fortalecer el apoyo a la población ese es el objetivo por supuesto disminuir los delitos y fortalecer el apoyo a la población sobre deporte social va a estar a cargo Miguel Torruco el diputado Miguel Torruco Miguelito Miguel Torruco él va a estar a cargo de este programa una parte de de la CONADE se dedica hoy a eso el objetivo es primero las escuelas públicas coordinar todos los esfuerzos de educación física que se hacen en las escuelas de tal manera que pueda haber intercambios de distintos distintas disciplinas deportivas y además fomentar el deporte social o la educación física el ejercicio como parte de la salud y al mismo tiempo de de apoyo a las poblaciones también en esta estrategia de construcción de la paz ya lo vamos a invitar para que pueda presentar el programa el día de hoy tengo reunión en la tarde con Secretaría de Educación está en Educación Gracias doctora por otro lado tengo una denuncia acerca del Hospital General de León del IMSS yo he seguido esta denuncia tiene como dos meses de una chica que está estudiando medicina y fue a hacer su servicio a Salamanca tuvo una infección en los riñones una infección simple infección de ahí la llevaron a una clínica le dieron una mala mala medicamento la internaron en un hospital de Salamanca luego la llevaron a Irapuato y luego la llevaron ahora a León ella está muy grave ahora por mala praxis ha estado en estado de coma la tienen conectada he estado platicando con varios médicos creo que hace falta que lo vayan ayer quería yo preguntarle y comentárselo a su vez porque bueno es difícil que él pueda enterarse de todo lo que pueda suceder en todos los hospitales tengo fotografías tengo todo y yo le he estado dando seguimiento para que la trasladen a la Ciudad de México porque pues Diego sus papás no han dejado de estar con ella en León y es algo muy triste que siendo que estaba estudiando y que se fue a hacer su servicio a donde nadie quiere ir a los lugares fuera de la ciudad y que esté allá que le haya pasado esto y que no tenga una buena solución ahorita me están diciendo que ahora tiene infección en los ojos en muchos lugares y hay una muy mala No sé si vino Adriana Contreras ¿Quién? Perdón Ah, está aquí pero no está Adrianita Adriana Contreras era directora general de gobierno cuando estábamos en la ciudad y ahora se va a encargar de atención ciudadana Gracias y van a estar viniendo su equipo a la mañanera para que se pueda atender para darle esta entonces y nos ayudan para que se lo puedas entregar y con gusto se lo hacemos a ver a Zoe Muchas gracias doctora Sí A ver, para acá Gracias presidenta Muy buenos días En otros temas el señor Francisco Garduño el titular del Instituto Nacional de Migración de Migración quien está enfrentando un proceso penal por la muerte de 40 migrantes el año pasado ha declarado que está esperando respuesta suya para seguir frente a la entidad ¿Es así presidencia? ¿Tienen pensado ratificarlo? Quien va a ocupar el puesto del Instituto Nacional de Migración es el actual gobernador de Puebla Sergio Salomón lo anuncio de una vez él sale en diciembre el cambio de gobierno en el caso de Puebla es hasta principios de diciembre ya él se está involucrando y en lo que viene la transición se queda Francisco Garduño para no romper el trabajo que se está haciendo y ya en diciembre tomaría Sergio Salomón este puesto y está trabajando él en un hay una estrategia integral que hizo el presidente López Obrador para el tema de migración pero todavía hay temas pendientes importantes en el instituto y él va a trabajar en este tema es un hombre muy calificado además una persona con muchas capacidades yo tengo mucho reconocimiento al gobernador no es un trabajo sencillo pero precisamente por eso una persona tan capaz pues va a ocupar este espacio y él va a hacer un planteamiento integral de mejora del instituto nacional de migración y el señor Francisco seguiría con sería mientras tanto porque no podemos nosotros romper la estrategia que ya venía y hacer un cambio ahora y después otro cambio si no vamos a esperar y seguiría con su proceso e investigación entiendo que ese proceso continúa pero no entiendo que no hay nada pues en contra de Francisco hasta ahora en otro tema presidente sobre las elecciones en Estados Unidos ¿cuál sería el mejor escenario para México si ganara el candidato Donald Trump o Kamala Harris? Nosotros vamos a trabajar con cualquiera de los del presidente o la presidenta que gane la elección no nuestro nuestra constitución es muy clara de no tomar partido por una u otra opción quien decide el pueblo estadounidense nosotros vamos a trabajar con él o con ella y va va a haber un buen trabajo en este momento de las elecciones y las campañas pues siempre hay sus características en las campañas pero con cualquiera de ellos que vaya a ganar la elección vamos a trabajar bien hay una como lo dije yo en el discurso en el congreso en términos económicos no es competencia es complementariedad en la relación de los tres países de América del Norte y por último nada más para confirmar el gabinete de seguridad se seguirá presentando en sus conferencias cada cierto tiempo sí vamos a ponernos de acuerdo para que pueda ver el informe de seguridad cada determinado tiempo acá gracias doctora buenos días Karina Vargas de Reporte Índigo doctora Reporte Índigo solicitó vía transparencia el documento llamado Panorama Nacional que el expresidente Felipe Calderón le entregó en 2012 a Enrique Peña Nieto este documento según lo dicho por el equipo de Felipe Calderón contiene un diagnóstico de la seguridad del país y las razones de por qué se tomaron ciertas decisiones en la llamada guerra contra el narcotráfico sin embargo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana respondió que este documento Panorama Nacional está reservado hasta 2029 es decir cuando usted presidenta se encuentre en su último año de gobierno la primera pregunta sería si usted ya tuvo acceso a este documento si conoce el contenido de este de este texto y bueno preguntarle eso primero no conozco el contenido no conozco el documento lo que sí sé es que su secretario de seguridad está a punto de que le den sentencia en un tribunal de Nueva York o sea que así como que digas qué tanta información puede venir para una estrategia de seguridad no lo creo pero vamos a ver dónde está ese documento sí justo como segundo punto pues en aras de la transparencia si desaparece el INAI y de acuerdo con lo que dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador de que se podría desclasificar la información en Fast Track podríamos conocer ese documento antes de que venza este plazo de la reserva pues vamos a revisar dónde está ese documento no lo conozco y preguntarle al secretario Omar García Harfuch comenta que no había solicitud de protección por parte del expresidente del alcalde Alejandro Arcos pero se sabe de alguna otra solicitud de protección por parte de algún otro presidente municipal del estado si hay otras solicitudes que se están complementando obviamente quien tendría que darlos a conocer por respeto a ellos a las personas pues son quienes lo solicitan pero si hay otras solicitudes ayer recibimos cuatro de dos entidades Guerrero y Guanajuato gracias ¡Gracias!